En el día de ayer, Carlos Pazgás suspendió el cóbro retroactivo hasta tanto de Nargat analice la situación y se espida. Quisiéramos expresar nuestra posición sobre dos cuestiones ligadas a este anuncio. En primer lugar, debemos destacar que aquella medida es un logro colectivo y protege temporalmente a los usuarios de una arbitrariedad. Sin el acompañamiento de los vecinos, nuestros pedidos formales hubieran tenido escaso impacto y el asunto hubiera quedado reducido a una denuncia. Somos conscientes de que ese acompañamiento fue determinante para alcanzar esta salvaguarda. En segundo lugar, tenemos claro que la solución definitiva todavía está pendiente. La suspensión del retroactivo no equivale a su derogación, solo abre un paréntesis y descomprime la situación. Reafirmamos que el municipio debe asumir la decisión de anular este ítem en las facturas. Hacerlo sería un gesto de madurez que todos agradeceremos, puesto que las autoridades locales son los responsables últimas de este desacierto. Insistimos en la vía política porque consideramos que la normativa no ofrece garantías plenas de solución favorable a los usuarios. Recordemos que la emisión de las facturas actuales se fundamentó en una interpretación forzada de las reglamentaciones vigentes. Nuestra postura es, y continuará siendo la misma, lamentamos que el gobierno de Carlos Paz continúe sin tomar cartas en el asunto. Su reciente intento de inscribir al retroactivo en el enfrentamiento histórico con la COPY no resiste el menor análisis. Mientras tanto, continuaremos realizando todo lo que esté a nuestro alcance para avanzar en la dirección que creemos correcta. Yo quiero aclarar, yo interpreto esto como una distorsión intencionada de la realidad. El Intendente no tiene realmente el manejo y el conocimiento de lo que es una empresa, Sociedad Anónima, porque la cancelación del contrato que él dijo no se hace de un día para el otro. Y bueno, por eso digo que es una distorsión intencional de la realidad, como estamos acostumbrados por parte del Intendente, de tercerizar responsabilidades. Nosotros estamos muy contentos, muy orgullosos de que los vecinos nos hayan acompañado y de haber aportado una solución a Carlos Paz antes de ser gobierno. En principio, acá quiero mostrar simplemente un montón de firmas de vecinos, ustedes lo verán muy bien, que se adosaron a la primera juntada de firmas del otro día, que se acercaron hasta el hotel, por lo cual estamos muy agradecidos por la participación de los vecinos, porque la verdad que yo creo que esto fue lo que magnificó el tema. Después estamos muy preocupados por la prestataria, porque el Intendente desconoce los estatutos como para hacer lo que hizo. Creo que no puede el Intendente agarrar y desafectar a dos directores y hacer lo que hizo o la intervención que tuvo en Carlos Paz Gás. Estamos hablando por esto en sociedades jurídicas, a ver si de alguna manera interviene para ver si es de merecer una intervención de Carlos Paz Gás. No es menor el tema porque es una prestataria muy importante para la ciudad. El recambio de directorio no se puede hacer con un titular, esto queda claro. Punto uno. Punto número dos, creo que es fundamental que la gente ya sepa que online ya puede ver su factura sin el retroactivo. Esto quiere decir que la próxima factura la va a tener que pagar ya con otro gobierno electo. Nosotros seguimos manteniendo la posición de no cobrarlo, entonces seguimos más vigentes que nunca con este reclamo. Las resoluciones que tiene que tomar Carlos Paz Gás se tienen que tomar con la totalidad de los directores. ¿Y esto por qué lo digo? Porque hay que ver, porque esto es un memo interno, hay que ver quién la tomó. Si hubiera faltado uno no es responsable y solidario, pero no se podría haber tomado la resolución. O sea, hay muchas cosas que no saben. Y por último decir, si usted ingresa a la página de Carlos Paz Gás, que del 31 del 12 del 2012 no hay balance de sociedades jurídicas. Estamos hablando del 31 del 12 del 2012. O sea, el vecino de Carlos Paz que se quiere informar con respecto a los balances de Carlos Paz Gás, está cuántos años atrasado con respecto a la información. Esto nos hace presumir que hay un desmanejo de la empresa que tendrá que ver la COPY, que tendrá que ver el municipio, porque es mayoritariamente con los directores, pero me parece que los usuarios somos los damnificados últimos en esto. Serán residenciales, serán gastronómicos, serán hoteleros, serán comerciantes. Somos todos, casi las 20 y pico mil bocas que tiene Carlos Paz Gás prestando. Que el tema surgió en el medio de una campaña electoral. Esto no lo podemos desconocer. Me gustaría haber escuchado a otro candidato preocupado por la factura del gas, ¿no es cierto? Que nosotros hayamos orquestado algo con la COPY y bueno, es de un mitómano. Primero, ¿quién es responsable de esto? O sea, parece que nadie, o parece que dos de los cinco en las partes minoritarias. Yo sigo insistiendo que esto hubiera sido mucho más fácil si se le pide a la cooperativa que cambien los directores y si hacen renunciar a los directores municipales y entre la nueva directiva armamos una mesa de diálogo y vemos cómo solucionamos esto. Pero parece que el resultado es ir al choque y nadie quiere ir al choque en esto.